Bienvenidos a mi canal de viajes. Hoy les traigo un recorrido por una de las ciudades más hermosas de España, Valencia. Caminando por Valencia, disfrutaremos de su rica historia y cultura, así como también de sus impresionantes vistas y atracciones turísticas. Esta ciudad es conocida por su deliciosa gastronomía, sus playas de ensueño y por ser el lugar donde se celebra la famosa fiesta de las fallas. Además, paseando por las calles de Valencia, ya podremos apreciar su impresionante arquitectura y su estilo de vida único y vibrante. Prepárense para disfrutar de la ciudad de Valencia en todo su esplendor. Comencemos el recorrido. Valencia tiene una historia muy rica y fascinante. ¿Sabías que la ciudad fue fundada en el año 138 a.C. por los romanos? Desde entonces, ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos y ha sido influenciada por muchas culturas diferentes, lo que la convierte en una ciudad con una personalidad única y diversa. Una de las historias más interesantes de Valencia es la leyenda de la fundación de la ciudad. Según la leyenda, el héroe griego Hércules fundó la ciudad en el mismo lugar donde se encuentra actualmente, después de vencer al gigante Caco. Se dice que Hércules bautizó la ciudad con el nombre de Valentía Edetanorum, que significa, Valentía de los Edetanos. Otra historia fascinante de Valencia es la del Santo Grial. Se dice que el cáliz utilizado en la última cena fue traído a Valencia por el apóstol San Pedro y luego fue escondido en la ciudad durante la época de las cruzadas. Hoy en día, se puede visitar la capilla del Santo Grial en la Catedral de Valencia, donde se encuentra el cáliz. Además de estas historias, Valencia también ha sido el hogar de muchos artistas y escritores famosos a lo largo de los años. Por ejemplo, el famoso pintor valenciano Joaquín Sorolla es conocido por sus hermosos paisajes y sus retratos de la vida cotidiana en Valencia. También podemos mencionar al escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, quien escribió la novela La Barraca, que se convirtió en un clásico de la literatura española. A continuación iré respondiendo algunas preguntas típicas que se hacen los extranjeros antes de viajar a Valencia, para que puedas visitar la ciudad con total tranquilidad. ¿Cómo es vivir en Valencia, España? La capital de la comunidad valenciana es la ciudad que ostenta el mejor índice en el ranking de calidad de vida, superando a otras como Madrid, que ocupa el quinto lugar, o Barcelona, que ocupa el decimocuarto lugar. ¿Por qué es conocido Valencia? A orillas del río Turia, en la costa sudeste de España, Valencia es considerada una ciudad de las artes y las ciencias por sus emblemáticas construcciones futuristas, como el planetario y el oceanario. ¿Es seguro viajar a Valencia? Valencia es muy segura de visitar. Aparte de los carteristas, que son comunes en este país, los turistas no deberían encontrar otros problemas. Usa tu sentido común y tu viaje debería ir sin problemas. ¿Cómo es la gente de la comunidad valenciana? Son perseverantes en sus ideas y muy defensores de lo suyo. Destacan por su carácter mediterráneo, abierto y desinhibido. También son buenos comedores, y les encanta reunirse con amigos alrededor de la mesa con cualquier excusa. ¿Cómo es el costo de vida en Valencia? Una de las mejores cosas que tiene Valencia es el costo de vida. Es fácil encontrar un apartamento en el centro de la ciudad por unos 600 euros, e incluso menos. Y alquilar una habitación en un piso compartido es mucho más económico. Ni punto de comparación por ejemplo con Londres. La alimentación y muchas otras cosas son bastante más asequibles, por lo que Valencia es la ciudad perfecta. Es verdad que hay pocas cosas para hacer en Valencia. Como muchas otras ciudades, Valencia es una especie de caja de sorpresas. Nunca te aburrirás. Y si lo haces, siempre puedes dar un paseo por la playa o acercarte a uno de los pueblos cercanos a la ciudad. Que no se te olvide aprovechar para visitar sus museos fuera de las horas más concurridas. En comparación con otras ciudades españolas, Valencia no aparece en los primeros puestos en cuanto a la visita de turistas. En 2016, los informes arrojaron que 6 millones de turistas internacionales visitaron la ciudad, una cifra relativamente baja en comparación con otras ciudades similares. Puedes tener la ciudad casi para ti solo. Una de las mejores cosas de vivir en Valencia es que está rodeada de historia. Incluso puede que tu casa esté rodeada de historias increíbles. Desde preciosas plazas a deslumbrantes iglesias, te llevará algún tiempo conocer toda la historia de esta gloriosa ciudad. Espero que te guste el paseo por la hermosa Valencia y no olvides suscribirte y compartir el vídeo con más personas para que puedan descubrir las maravillas de la capital valenciana. Ahora sí, continúa disfrutando del paseo por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.